Bueno, Latinoamérica, yo estoy feliz de que los cantautores están haciendo presencia hoy en los Latin Grammy y una de ellas, la más importante, es Kani García. Kani, bienvenida a TNT. Muchas gracias, contenta de estar aquí esta noche, una noche bien especial. Y que hay que celebrarla, hay que celebrarla aún con todos los obstáculos que hemos tenido, pero aquí estamos para celebrar la música. Te hemos visto un montón en esas entrevistas, como con tu sala de fondo, ¿qué se siente finalmente estar fuera de la casa? Por fin, estoy con otro fondo. Sí, nada, se siente raro, si soy honesta. Y qué triste que se sienta raro lo que antes era habitual, pero es parte de ella, es una rareza rica, es ver a tus amigos, a tus colegas, a los que ves pocas veces y ahora más difícil todavía encontrarlo. Feliz también a la vez de subirme a cantar, tú sabes qué es cantar. Hoy en día creo que tiene un sabor bien diferente a lo que antes era como lo natural, que era subirte al escenario, ahora es como, ¿en serio puedo subirme? Es lindo. Y además que es un motivo muy especial porque era una canción que para ti es muy importante, que fue muy importante el mes en el que se lanzó, que está nominada con un álbum increíble, que nació en cuarentena. Que nació en cuarentena, todo nació en cuarentena. Es un álbum totalmente hecho de esa forma, pero claro, esta canción para mí es súper especial, aparte de tener la posibilidad de que mi compañero que grabó a distancia, que es Nahuel Penisi, viniera desde Argentina a poder hoy defenderla, a cantarla en vivo y a añadirle todavía otro pedazo de otra canción del álbum, junto a Camilo. No sé, creo que va a ser un momento bien especial de la noche y todavía lo cuento, pero ya me lo empiezo a saborear porque bueno, eso es ya mismo y la verdad que estoy bien feliz con lo que va a suceder. Pues no te los abrazo, estamos todos muy emocionados. Hablo también por mí porque amo tu voz y estaremos muy pendientes entonces de ese show. Invitadísima a que le digas a Latinoamérica que se queden ahí, que estén pendientes de lo que va a pasar esta noche. Mis queridas amigas y amigos de Latinoamérica, no se pierdan esta noche a los Latin Grammys porque va a ser una noche bien, bien, bien especial. Hemos puesto todo el alma y corazón, saben lo complicado que ha sido todo, así que imagínense las ganas que tenemos de dar un show de primera. Quédense pegadas y pegados porque esto va a estar increíble, se les quiere mucho. Ay, muchas gracias. Gracias a ti, gracias por el ratito. Gracias. Que estés bien. Gracias.